...constitucional ante uno de los mayores retos que ha vivido desde su promulgación. No necesitamos relatores, no necesitamos mediadores. ¡Madrid es España! Toma, Juanjo, mira lo que te he conseguido, anda. ¡Gente, llegamos de esta noche! Seguimos con las banderas arriba, estamos en directo. Un montón de voluntarios se están haciendo en esta mañana.